Buenas seguidores de Oteosuficiencia, bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí os presento mi nuevo vídeo hablando un poco sobre esta maravillosa planta que significa mucho aquí en España esta planta que se suma a una revolución verde dentro del país que se llama la stevia la stevia la he comprado hoy y espero poder multiplicarla es una planta que como ya saben muchas personas sirve para el azúcar es una planta muy endulzante y se puede utilizar en muchas maneras aparte de tener propiedades que endulzar también tiene mucho beneficio para la salud y es una planta muy saludable y medicinal ¿que os puedo decir de esta planta? que muchas cosas vamos por parte porque como os puedo decir eso voy a empezar a hablar un poco de las propiedades que tiene esta planta para así presentárosla un poco y el porqué de esta revolución como podemos ver esta stevia ya ha empezado a florecer un poco tiene unas cuantas flores que debo deciros que estas flores son muy dulces yo las pruebo, las como así en cruda y están bastante dulces y bueno y sus hojas así en crudo están muy dulces también, están muy ricas te deja un buen sabor de boca, están más dulces que incluso el propio azúcar ¿que más puedo decir de estas plantas? pues dentro de sus propiedades de sabor alimenticio también tiene unas propiedades medicinales muy importantes la stevia ya que la tenemos así en cruda, sembrada vamos a esperar a poder multiplicarla y hacer muchas más macetas ¿para que? para tener una gran cantidad de stevia ya que si hacemos dosis en ayunas cada día de tallitos así de cuando la tengamos más grande la planta tallos así de grande más o menos de cuatro o cinco hojas al día nos previene de la diabetes, regula los niveles de azúcar en sangre para esas personas ya adultas mayores que tienen problemas con el azúcar esto es muy beneficioso para esas personas también regenera el páncreas, el hígado y el riñón es muy buena para la hipertensión y la circulación por supuesto también quema los triglicéridos, adelgaza es mucho más sana que el azúcar refinada que venden en los supermercados esa debería estar prohibida por ley y por... bueno, no me voy a adelantar los acontecimientos y ya os lo explicaré después el por qué es una planta que es muy buena también para las caries todo lo contrario del azúcar que nos venden en el supermercado y es buena para reducir la ansiedad también se puede tomar en infusión al igual que es cruda la infusión es una infusión muy dulce y está bastante deliciosa también sirve para endulzar echándole hojitas a otras infusiones y no ahorramos de echar el azúcar se puede usar en cruda para infusión o así en cruda para... que diga secas para la infusión y crudas así para comerlas o incluso dar sabor a las plantas bueno, pues esta stevia es una planta preciosa y además muy beneficiosa y como ya decía pertenece a una revolución verde aquí en España al igual que el cáñamo y al igual que muchas más plantas que está a su venta en el bolisterial ilegal pero por ejemplo si se vende en algunos viveros así para cultivar es un vacío ilegal que hay y bueno, en el bolisterial no se permite vender en hojas secas pero algunos listos de la industria del azúcar, de la alimentación se han quedado con la patente de esta planta de que la descubrieron hace tiempo y empezaron a hacer edulcorantes, pastillas estas de azúcar para los cafés, para la bebida que realmente no tiene la misma propiedad que la planta y esos azúcares apenas tienen endulzor, tienes que usar muchas pastillas pues nada, quiero llegar a la dulce revolución que es... quiero dar mi total apoyo a José Spamiés este hombre de allí, de la zona de Cataluña que lleva a todo este movimiento de la dulce revolución en catalán, la dulce revolución lo podéis buscar en internet y podéis apoyar el uso y la comercialización de la stevia para evitar esas garras del sistema del sistema alimenticio, del azúcar de esa dictadura, de esa mafia que nos prohíbe vender esto en el bolisterial y tener un libre comercio de este tipo de plantas ¿qué os puedo decir con esto? que os animo a todos, gente joven, gente adulta gente con problemas de hipertensión gente con problemas de azúcar gente que quiere salir un poco de lo establecido que cultive esta planta yo empecé, yo he empezado con esta macetita cualquiera puede comprar dos, tres, cuatro incluso multiplicar esta empezar a regarla, a cuidarla y hacer que crezca y cultivar, yo os recomiendo que cultiveis este tipo de plantas porque nos van a hacer más libres, nos van a hacer más sanos y no vamos a contaminar nuestro cuerpo con ese azúcar refinado que que tanto cáncer produce pues eso, como os digo que os animo a cultivar estevia hay muchas más plantas como el cáñamo como muchas plantas que son muy beneficiosas como todos todos tienen malos usos todos tienen y por eso muchas veces por la ignorancia se ilegaliza y sus ventas pero bueno, que todo con su uso medicinal y a justa medida todo es muy bueno y no debería ilegalizarse este tipo de plantas pues bueno, que más puedo decir que esta hoja es tan deliciosa que es que es tan buenísima está esta variedad que es como más frondosa y está otra que es tipo unas ramitas pequeñitas y con una hoja un poco más redonda, más grande y bueno, que están igual del dulce están bastante buenas pues eso, la lucha de José Spamies en la dulce revolución está constantemente con el tema de la estevia y habla maravilla y conoce mucho sobre este tipo de plantas y nos incita a todos que plantemos que cultivemos estevia en nuestros campos en nuestras huertas en nuestras casas en nuestros jardines para poder así tener abastecimiento de azúcar propio cosa que no le interesa a muchas industrias incluso tampoco le interesa a la industria de la medicina porque el azúcar deteriora mucho a los seres humanos y esto es un azúcar que no deteriora es un azúcar natural mucho más dulce que el azúcar y mucho más sana que muchísimos millones de años más sana que el azúcar que tomamos a diario pues eso chicos yo me sumo a la dulce revolución a la revolución verde aquí en España y me sumo al apoyo a José Spamies y su lucha constante y desinteresada por las plantas por las plantas medicinales y beneficiosas en contra de este sistema que nos intenta vender libertad dentro de una dictadura y una mafia camuflada ahora tú tienes la responsabilidad de informarte de aprender de meditar y de conocer y que no te dejen engañar que no te distraigan con los títeres de la política con las mentiras con los entretenimientos absurdos y banales que la tierra y las plantas son la verdadera revolución del ser humano apoyo total a la stevia pues nada chicos hasta el próximo videoprograma y y os animo a que cultivéis stevia y la probéis hasta la próxima gracias gracias